La seguridad de nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte Tu ayuda más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies, a tus pies, arde mi corazón A tus pies, te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad No hay nadie, me puedes señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y allí, y allí, permaneceré A tu lado, a tus pies, y allí Permaneceré, a los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Me perdonaste, hoy me postro a tu pie